Hoy está encendiéndose la ciudad de Caracas con alegría, con entusiasmo. Esto que están viendo hoy es lo que va a suceder el 3 de diciembre. En cada centro de votación, en cada rincón, en cada mesa de votación vamos a tener a estas personas que hoy están allí. Donde ven cada cohete hay grupos de personas que están organizadas. Esta organización, esta disciplina, este orden lo vamos a tener desplegado el día 3 de diciembre. Para esa logística de la que está hablando Leopoldo López, que le comentábamos acerca de los voluntarios, que quieran participar con alimentación, con seguridad, con transporte. ¿Cómo canalizar esa ayuda? ¿A dónde comunicarse? ¿A dónde acudir para poder prestar su colaboración y su voluntariado? Bueno, lo que le recomendamos a las personas es que participen alrededor de los equipos dentro de sus centros de votación. Fíjate, pero para que veamos esto, esto que estamos viendo es único. Esto nunca se ha visto en la ciudad de Caracas. Fíjate, como toda la ciudad se está encendiendo en positivo, con fuegos artificiales, con alegría, con entusiasmo. De una manera muy concreta para poder mostrar esa organización que estamos teniendo en la ciudad de Caracas. Y mañana vamos a tener otra demostración de participación, de apoyo a Manuel Rosales en esta candidatura, en este cierre de campaña. Hoy comenzamos el cierre de campaña, pero lo comenzamos abriendo las puertas hacia el triunfo del 3 de diciembre. Hoy le estamos dando una demostración a la ciudad de Caracas de organización. Cuando la gente nos pregunta cómo vamos a defender el voto, el voto lo vamos a defender con organización, como lo estamos demostrando el día de hoy. Lo vamos a defender con disciplina, lo vamos a defender con una capacidad de estar articulados, como lo estamos haciendo el día de hoy. Para mañana las recomendaciones para la gente que va a participar en la mamá de las avalanchas, en el cierre de campaña de Manuel Rosales, ¿cuáles son? Bueno, para mañana las recomendaciones, primero que participen, que hoy cenen bien, los que no han cenado, les recomendamos siempre un buen plato de pasta ante estas actividades. También les recomendamos que mañana se desayunen bien, que lleven ropa ligera, que lleven zapatos ligeros, pero sobre todo, sobre todas las cosas, que lleven mucho entusiasmo, mucha alegría. Y ganas de apoyar a ese extraordinario candidato que hoy está llevando la batuta de los venezolanos que queremos un cambio, de los venezolanos que estamos convencidos que el 3 de diciembre se van a abrir las puertas definitivamente hacia el futuro. ¿Algún mensaje para los amigos del Metro de Caracas? Que en la última manifestación que hubo aquí, en la última gran toma de la ciudad, del apoyo al candidato de la Unidad Nacional, Manuel Rosales, cerraron las estaciones, justamente cuando la gente regresaba a sus casas, los ciudadanos. Bueno, le pedimos nuevamente, ya lo hemos dicho varias veces, a los gerentes del Metro, a los responsables del Metro, que no vayan a cometer el abuso de cerrar el Metro el día de mañana. Nosotros no estamos trayendo autobuses, no estamos utilizando los recursos del Estado para pagar las concentraciones, ni le estamos pidiendo que nos den el Metro gratis. Lo único que estamos pidiendo es que el Metro sea utilizado como un derecho, que es un servicio público para todos los caraqueños. Aquí estamos, caraqueños, que estamos viendo esto desde su barrio, desde su urbanización, si están viendo el cielo que se está encendiendo, ese es Manuel Rosales, esa es la victoria, ese es el triunfo. Salgan a celebrar, salgan a aplaudir, salgan el día de hoy a hacerse parte de este extraordinario triunfo que vamos a tener el 3 de diciembre. Y sigue, mira cómo sigue esa organización. Y esto es solo un preámbulo, entendemos, porque son en 5 minutos es que empieza realmente... Es solamente el preámbulo que se está teniendo para lo que significa esta extraordinaria organización del triunfo de Manuel Rosales. ¿Esto podrá repetirse en otras ciudades del país? Bueno, eso es parte de las sorpresas que vamos a tener, pero ciertamente estas son las demostraciones de una campaña innovadora, de una campaña alegre, de una campaña que está rompiendo esquemas, de una campaña que está ubicándose en todos y cada uno de los rincones. Fíjate como por allá vemos la parroquia Sucre, vemos como Catia se está llenando el relámpago de Catatumbo, vemos atrás en el Junquito, estamos viendo La Vega, se puede ver esto en todas las parroquias, en Antímano, en Macarao, en La Vega, en Coche, en Petare, en todas las parroquias de Caracas. En este momento se está viendo este extraordinario despliegue de orden y extraordinario despliegue de organización. Faltan cinco para las doce. Faltan cinco, faltan cinco para las doce. Yo creo que lo que pasó es que la gente se vio en vivo y ya prendieron, muchos de ellos prendieron todo lo que fue la participación. Bueno, porque además tenemos que decir que sabemos que a las nueve de la noche, justamente cuando estaba organizado este evento, a los amigos que nos escuchan, Gladys también, pues el Consejo Nacional Electoral va a ser una de estas pequeñas cadenas que hace todo el tiempo a esta hora. Y esto generó pues un movimiento en lo que es la logística del Catatumbo en Caracas, porque hubo que hacer un preámbulo, un adelanto para que la gente pudiera enterarse, porque justamente seguramente nos van a cortar, pero nosotros vamos a estar trabajando.